Mano Ramón dice que la perrita está esperando su aliviana, ya nosotros estamos con el refresco y los entonces ella también va a disfrutar un pastelito mire que ya no ladra, ay judío está feliz ella primero nomás veníamos y ladraba, ladraba ¿la perrita es suya amiga Mayrita? sí vea va que está adelgazando amiga, va que está adelgazando usted un poco va que está adelgazando, sí la veo un poco delgada y le pegó calentura ayer sí, es que lo que me han dado molestando más es el dolor del pecho dolor del pecho sí, no hay por ratitos que medio me canso oígame, tome, tome ponga hervir agua, ponga hervir agua con hojas si hay allá por ahí saca tt limón, hojas de limón póngala a hervir y inhale póngase una toalla en la cabeza y póngala ahí en la olla y inhale, tome vapor, lo más caliente no, hágalo, hágalo porque medio de usted está la enfermedad que anda pegando que es cuestión respirar, sí, de la vía respiratoria y con eso se va sí, porque me han dado molestando más bien ahorita si puede, ponga hervir esa olla con agua póngale hojas hay cítricos y todo eso, entonces póngale cuídese cuídese, tiene sus niños hay veces que las mujeres un poquito reacias para hacer la medicina no, yo eso es lo que más me encanta tener adentro yo le digo porque mis hijas y las doñas son reacias para no, yo a ellas también ahí para rato les doy medicina pero si ponga hervir esa agua y ponga póngale hojas de zacateté, de limón bueno, lo que hay ahí, lo que tenga y empiece a inhalar póngase una toalla en la cabeza y a la olla para que no se escape el vapor lo más caliente, se siente rico, yo lo hago acá rato sí, mira, tranquilo y gordito va y mira, respirando bien bueno mire cómo va a quedar su casita este fin de semana así queda así va a quedar hoy esté pendiente porque viene material por si no estoy yo acá ya van a venir 8 bolsas con cemento, 6 varillas es lo que va a venir de la ferretería y van a venir 200 bloques entonces ahí les dice a dónde lo coloquen va pues Mayrita bueno Mayrita yo quiero decirles que Mayrita también ella necesita alimentos si alguien le puede apoyar con alimentos pues también, verdad porque tiene sus niños el amigo Fidel pues está con el costo de el total de la casa eso nos ha manifestado y ya ahorita nos inyectó otro tanto entonces decimos de que la parte de alimentos no, yo estoy bien le dejo la mano a Ramón ahí su siguiente para que ok sí, déjelos ahí ella pues también necesita alimentos le decimos hermano Fidel pues ya mandó para la otra inyección y no se detiene la obra como les digo ya pedimos el nuevo material y el hermano Mario ya está sabido de que el día lunes vuelve tengo que estar presente sí, viene en el nombre de Dios viene a en el nombre de Dios sí y ya el día lunes Dios quiere vengo con mi bicicleta nueva ajá ahí está se me hace tarde llegar para llevarle al taller y póngale un candado cómprele una cadena o le compre un candado para que la entre y la amarre ahí no, esa la adentro aquí y aquí no la sacan porque uno está trabajando son rayos son rayos miren eso la está baldío por ahí pero ahora ya la nueva parquearla ya donde parqueo la otra cuando sí, sí, sí no, pero le voy a comprar una cadenita y un candado no, haga algo haga algo porque unos 5 una yarda de cadena es suficiente para abrazarla en cualquier poste en cualquier poste bueno así que vamos a ver como a quien contactamos el lunes para que nos venga a echar la mano porque sí ahorita ya necesita que le alcance en bloque ya las paredes van arriba ya todavía necesita un ayudante allá donde nosotros hay un muchacho que dice que él trabaja mientras hay ayudante bueno entonces y lo conoce usted si no sé yo lo conozco a él pero no sé qué tan bueno en el trabajo de la ayudanteada bueno bueno entonces vamos a ver si te ponemos por acá pues el maestro me manda el yo que digo si no pues usted se va a encargar de contactar a ese muchacho está bueno ok vaya pues vaya pues Mario gracias verdad gracias por gracias sí por esta semana y por esta y seguimos dice hermano esta bendición que hemos recibido sí sí amén falta 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 nos va a agarrar el almuerzo y no terminamos por lo menos así ya desayunamos yo creo que yo creo que ya no la terminaron no ya digo que no la terminamos o sea le va a dejar un poquito ahí a a Mario para que para el lunes no pero va a quedar delgadito ya así que la dejamos delgada así sí me parece que tengo ganas de metermele aquí con las piochas ah bueno por aquí a ver si le puedo cortar raíces es que el hache el cabo el hache ya no ya no funcionó ya cortó ya eh aquí lo que viene en la pared ahí está ahí está ahí está yo creo que en el centro no tiene raíz no es que por dentro es poca la raíz a veces como el coco el coco así es el coco solo lleva una distancita como así se apetece raíz a los lados y la pala porque no le saca filo iba cortando esa raíz no tampoco mala idea ya le buscaron ahí bueno pero lo importante es que ya tenemos ahí una experiencia con esa con esa palma ya miramos que no es fácil no es comida trompudo y Dios bendiga Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes y Dios bendiga Gracias.